Bueno, buenas tardes a todos y todas, a los colegas participantes, a la gente que nos está escuchando, que nos está ingresando en estos momentos a esta clase, a esta charla, a Luciano, que me está acompañando, que me va a acompañar en esta mesa, soy María Belén Falcón, Secretaria General de la Unión de Docentes Agremiados de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, y bueno, también quienes hacemos un extensivo agradecimiento a la Universidad Nacional Pedagógica, UNIPE, por brindarnos este espacio en la edición de Semana Virtual. Y también, bueno, que es muy importante para todos y todas las docentes de todos los niveles y modalidades de nuestra provincia, poder estar presente en esta convocatoria a nivel nacional. Para continuar difundiendo nuestros derechos sobre la soberanía nacional de las islas. Me encuentro en estos momentos en la ciudad de Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, y centro de nuestro país, según la ley 26.651, que fue aprobada en octubre del año 2010, por parte del Senado de la Nación Argentina, donde establece la obligatoriedad de utilizar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, y su exhibición pública en todos los organismos nacionales y provinciales, el mapa bicontinental de la República Argentina. Estableciendo así el centro de nuestro país, que sea la ciudad de Ushuaia, de la provincia de Tierra del Fuego. Me acompaña en esta charla, y insertará en la cuestión Malvinas, el escritor fueguino, analista e investigador de asuntos relativos a Malvinas y Atlántico Sur, el señor Luciano Rodrigo Moreno Calderón. Es todo un honor y orgullo para nosotros tenerlos en esta mesa, y compartir todas sus investigaciones y proyectos presentados, de los cuales en su gran mayoría ya ha sido implementado. Él también es fundador de la Unión Malvinizadora de la Argentina. Entre sus obras tenemos el libro Trazos Malvinizadores, en donde él hace un aporte generacional, contiene 29 proyectos presentados en la legislatura provincial fueguina, 17 artículos de opinión, fue declarado de interés municipal, socioeducativo y comunal, por los consejos deliberantes tanto de Ushuaia, como también de la ciudad de Río Grande y de Tóvila. Otros trabajos también que tienen es de Malvinizar en tiempos de desmalvinización, proyecto presentado por la Unión Malvinizadora Argentina, en la legislatura provincial fueguina, durante la gestión del ex presidente Macri. 16 proyectos y muchos artículos de opinión. También está el libro Cipayato, que tiene breve memorias de una entrega vertiginosa, en los años de Macri como presidente de la nación. Son dos libros, o dos partes, uno que va del 2015 al 2017, y otro en el 2019, que es un análisis de la gestión de Mauricio Macri como presidente, en lo relativo a la soberanía y desde una perspectiva periódica crítica. También nos va a hablar sobre su último libro, que tiene que ver con entrevistas sobre Malvinas, Atlántico, Sur y Antártida. En él recopila decenas de conversaciones con especialistas en cuestión de Malvinas, desde distintos tipos de abordaje, como pesca, petróleo, economía, geopolítica y relaciones internacionales. Esta charla también tiene que ver cumpliéndose, o haberse cumplido los 190 años de la invasión armada, desde aquel 3 de enero de 1833, cuando el Reino Unido, quebrantando la integridad territorial argentina, ocupó ilegalmente las islas, y expulsó a las autoridades argentinas, impidiendo su regreso, así como la erradicación de argentinos provenientes del territorio continental. Desde entonces, la Argentina ha reclamado regularmente la ocupación británica, ratificando su soberanía y reafirmando su recuperación. Conforme al derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable. La cuestión Malvinas, que tratará Luciano en esta mesa, tiene que ver con las problemáticas que surgen de esta centenaria usurpación colonial del Imperio Británico, en lo que tiene que ver con la parte geopolítica, económica, petróleo, pesca, relaciones internacionales, y su impacto en el territorio antártico argentino. La cuestión Malvinas, o la cuestión de las Islas Malvinas, fue, es y será un tema central para todos y todas las argentinas, tal como lo expresa nuestra Constitución Nacional Argentina. Mediante su disposición transitoria primera, en donde establece que la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Yosierro del Sur, San Luis del Sur, y los espacios marítimos e insulares, correspondientes, por ser integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Hasta el 2 de abril de 1982, los británicos ocupaban aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados. Y a casi 41 años después de la guerra, ampliaron la usurpación a 1.600.000 kilómetros cuadrados del país, dentro del territorio de la provincia de Tierra del Fuego, saqueando así los recursos y las riquezas de los y las argentinas. Para seguir abordando este tema, desde la rica investigación, va a continuar quien comparte este espacio con nosotros, el investigador y el escritor Luciano Moreno Calderón. Muchas gracias. Bueno, Belén, muchas gracias a vos por esta convocatoria, muchas gracias al espacio que brinda la UNITE para poder hablar de un tema tan importante, tan trascendente, y tan complejo, y tan extenso como es la cuestión, la causa, y la gesta de Madrid. Quiero agradecer a todos los que están presentes, tanto ahora, como los que seguramente en un futuro van a poder observar y escuchar este video. Creo que, bueno, ustedes... Alvinas, no solamente es... Porque vamos a dividir estas tres cosas para entender de lo que vamos a hablar hoy. Cuando hablamos de causa, hablamos del sentimiento que tienen los argentinos en relación, primero, a la usurpación británica que muy bien hacía referencia a Belén que fue hace 190 años, habiendo mediado mediando un tratado de paz y amistad de 1825 con el Reino Unido, que en su momento era la Gran Bretaña, o Inglaterra, en el cual decían de que, bueno, de que daban a entender y no hacían ningún tipo de exposición de que hicieran algún reclamo en el Atlántico Sur. Entonces, la causa es el sentimiento que tienen los argentinos con respecto a lo que es la usurpación británica y la ilegitimidad de la actual situación colonial que vive nuestro territorio. Eso es la causa. La cuestión son todos los antecedentes diplomáticos, históricos y jurídicos que hacen a nuestros reclamos. Cuando analizamos la cuestión, lo que hacemos es hacer un foco en estas situaciones que tienen que ver con las pruebas que nosotros tenemos para decir de que las calvinas son y serán argentinas. Después tenemos la gesta. La gesta fue el conflicto armado que muy bien habló Belén. Que gesta quiere decir algo que merece ser recordado. En él, en ese momento las fuerzas armadas recuperaron el ejército pleno de soberanía sobre el territorio por alrededor de 74 días. Que fue entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. El año pasado se cumplieron 40 años de la gesta. ¿Por qué digo que es la gesta? Es una guerra. Fue una guerra. Lo que sucedió todas las guerras tienen cosas horribles. La guerra no trae cosas positivas. Pero fue una gesta porque la entrega de nuestros veteranos los que fueron a luchar por la bandera argentina y por la recuperación del ejército pleno de soberanía tiene que ser recordada porque es una entrega que hasta los propios soldados ingleses la describen como heroína. Entonces creo que eso es importante venderlo. Algunos no creen que sea una gesta. Yo sí creo que eso fue una gesta. Así que es importante dividir esta temática de Malvinas en estas tres cosas. La cuestión que es la causa que es el tema emocional la cuestión que son los argumentos jurídicos históricos geográficos que tiene la República Argentina y los cuales se basa para decirle que nosotros necesitamos la pronta recuperación del ejército pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas Yoya del Sur Sangüe del Sur y sus espacios marítimos e insulares correspondientes y después tenemos la gesta que fue lo que sucedió en el año 1982 cuando un gobierno dictatorial genocida tomó la decisión de recuperar a través de un quebrantamiento de la paz el territorio usurpado por el Reino Unido luego de hay que destacarlo que después lo vamos a profundizar 17 años de la resolución 2065 que la Naciones y la Asamblea General de las Naciones Unidas había dictado para poner fin al colonialismo y después de casi 12 13 años de lo que fue el memorándum de entendimiento del 68 en el cual el Reino Unido se comprometió junto con Argentina a iniciar algunos acercamientos relacionados con favorecer la calidad de vida de los habitantes para en un lapso no mayor de 10 años el Reino Unido reconociera es la palabra es importante entenderla reconocer no se entrega la soberanía no hay que entregarla porque la soberanía siempre es Argentina nunca se corrió para reconocer la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas entonces luego de todos estos 17 años de proceso dilatorio en el cual el Reino Unido es una potencia muy hábil en la diplomacia nosotros el gobierno ilegítimo genocida de la dictadura tomó la decisión de recuperar por la vía bélica incruenta eso hay que destacarlo la recuperación fue incruenta es decir no hubo ninguna baja británica si hubo una baja argentina el ejercicio pleno de soberanía ahora voy a hablar de algunas cuestiones que me parece que bueno esto tiene que ver con la docencia y tiene que ver como uno explica como uno se da a entender en lo que quiere expresar y lo que uno siente porque hay una cosa que una una frase que se llama que dice el que nomina domina ¿qué quiere decir esto? el que le pone nombre a las cosas de alguna manera hace que esa cosa tenga su propiedad se haga de su propiedad y por qué quiero decir esto vamos a a poner un ejemplo algunos hablan de que lo que ocurre entre el Reino Unido y la República Argentina es una disputa de soberanía y no es así la disputa no es por la soberanía esto hay que entenderlo claro la palabra la fórmula son fórmula que utiliza la diplomacia para hablar de algunas cosas la fórmula disputa de soberanía viene de la resolución 2065 de la cual hice yo mención recién que es de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que fue dictada el 15 de diciembre de 1965 pero ¿qué pasa con esta esta fórmula disputa de soberanía? la resolución 2065 versa y tiene origen en la resolución 1514 la resolución 1514 es la resolución que emite también la Asamblea General de las Naciones Unidas pero que interpela a la humanidad y sobre todo a las potencias que tenían colonias alrededor del mundo que no eran pocas que habían millones cientos de millones de personas bajo tubo colonial aquí finalicen este crimen para el derecho internacional que es el colonialismo es decir cuando nosotros como argentinos que bregamos por la recuperación del ejercicio pleno de soberanía de Brasil y de las Malvinas hablamos de la cuestión Malvinas no tenemos que hablar de la que Malvinas es un que lo que el diferendo que tenemos con el Reino Unido es por la soberanía el diferendo es por la descolonización es por la recuperación del ejercicio pleno de soberanía y por qué hago esta diferenciación porque la soberanía tiene varias propietas pero vamos a hacer énfasis en dos principales una es el derecho de soberanía y otro es el ejercicio pleno de soberanía en 1833 el 2 de enero cuando la nave Clio o sea o Soma para luego invadir las Islas Malvinas de 1833 la Argentina producto de lo que sería la cesión de derechos que tenía España sobre esos territorios eran argentinas o de las provincias unidas del río de la plata ese derecho no se perdió por un acto antijurídico ningún acto antijurídico puede fundamentar sobre todo con el del tipo que hizo el Reino Unido que habiendo tratado que hablaban específicamente de la de la amistad que tenía el Reino Unido con ese momento las provincias unidas del río de la plata puede basarse para decir que ese acto antijurídico no puede basarse para decir de que el que tenía el derecho lo pierda ya sea por el paso del tiempo o por cualquier otra circunstancia es decir las Naciones Unidas en la resolución 1514 se llama la descolonización por lo que cuando nosotros hablamos de la disputa de soberanía en realidad lo que nosotros tenemos que informar para que no se confunda de si la soberanía es si nosotros estamos discutiendo si la soberanía es británica o argentina es que nosotros hablamos de la disputa de la descolonización porque la resolución 2065 se enmarca específicamente en el proceso de descolonización por lo tanto lo que quiere la 2065 que es la que impone la fórmula disputa de soberanía es que se termine con lo que es el colonialismo territorial es decir con la apropiación territorial y la militarización que lleva adelante el Reino Unido en el territorio argentino es decir la descolonización y por qué vuelvo a repetir es importante entender de que la disputa no es por la soberanía sino por la descolonización de la soberanía porque si no los que lo escuchan y no están versados sobre el tema piensan de que lo que se discute es si la soberanía es argentina o británica y eso no es lo que se discute esa fórmula está hecha y creada para que se vincule con la resolución 1514 que hablaba del proceso de descolonización entonces como argentinos nosotros tenemos que decir la disputa no es por la descolonización sino que no es por la soberanía sino por la descolonización eso empezando para hablar y yo veo que muchos educadores quizás sin saber o también pasa con lo fundamentalmente pasa con funcionarios de alto rango hablan constantemente de disputa de soberanía y no hay que hablar de disputa de soberanía por lo que acabo de decir la disputa es por la descolonización del territorio argentino porque la soberanía no se perdió Argentina nunca perdió la soberanía lo que perdió producto de la militarización y por un montón de cuestiones que tienen que ver con lo sociológico con lo económico con la colonización cultural etcétera es el ejercicio pleno es decir poder ejercer actos de posesión como ya sea la expresión de recursos poder manejar poder no sé determinar cuestiones jurídicas a nivel municipal etcétera pero la soberanía como derecho no la ha perdido nunca entonces la disputa no es por la soberanía es por su ejercicio pleno otra cosa nosotros cuando hablamos de por ejemplo algunos dicen bueno lo que nosotros tenemos que hacer es solucionar un conflicto nosotros como argentinos o como personas que están en contra del crimen que significa el colonialismo a nivel mundial específicamente para nuestra territorio argentino y para nuestra provincia que es la más grande y más joven del país nosotros no tenemos que solucionar un conflicto nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar el ejercicio pleno de soberanía que hablaba yo recién ¿por qué digo esto? porque si el objeto principal es solucionar un conflicto se solucionaría muy rápido si nosotros le entregamos la cifra y eso no es lo que se puede hacer primero porque lo dice la constitución nacional en la disposición transitoria primera incorporada en la disposición incorporada en el año noventa y cuatro entonces ¿qué quiero decir? el imperativo que tenemos los argentinos los amantes del derecho internacional lo que queremos no es solucionar un conflicto sino es recuperar el ejercicio pleno de soberanía tampoco queremos dialogar es decir el diálogo tiene que existir pero ahora un diálogo inconducente realmente ¿sirve para un diálogo inconducente? ustedes docentes que están escuchando esto cuando les dicen bueno vamos a hablar de las paritarias y no hay paritarias ¿ustedes quieren hablar de paritaria o quieren las paritarias? no ustedes quieren que se respete su derecho a tener un ingreso que sirva para alimentar a sus hijos no quieren dialogar sobre eso porque ustedes ya saben lo que está pasando esto pasa exactamente lo mismo hablar con el Reino Unido por algo que no va a ser nunca si nosotros no crecemos a nivel de que nos respeten no tiene sentido no tiene ningún tipo de sentido entonces volviendo haciendo una vuelta la disputa no es por la soberanía es por la descolonización la disputa no es por la soberanía sino por la descolonización nosotros no tenemos que bregar para que exista un diálogo sino tenemos que bregar para que se recupere el ejercicio pleno de soberanía no solucionar tampoco un conflicto es decir el diálogo está bien si el diálogo es conducente a una negociación porque hablar por hablar sin que haya un proceso de negociación porque dialogar o conversar eso es importante entenderlo dialogar y conversar no es lo mismo que negociar porque en el diálogo la palabra conversación que la que utilizan generalmente es la fórmula los diplomáticos es decir hemos mantenido conversaciones sobre la cuestión malvina conversar etimológicamente hablando significa mantenerse entretenido con otro discurriendo sobre algún tema en particular y eso no tiene ninguna significancia para los determinadas partes un objetivo y ese objetivo esas partes ceden y piden algo a cambio y a raíz de eso se llega a un resultado ahora vuelvo lo que hay que lograr no es diálogo ni conversaciones con el Reino Unido sino una negociación algo serio segundo la disputa no es por la soberanía es por la descolonización entonces estas dos cosas siempre que uno le enseñe a alguien sobre todo si es un joven el tema malvina hay que tenerlas muy en cuenta porque si no se les confunde a la otra persona sobre todo en esta cuestión de decirle que el diálogo de que la disputa es por la soberanía eso es terrible después bueno esto ya hablamos de la causa de la cuestión después una cosa que es importante entender es esto que decía Belén muy importante de que en un primer momento hasta el año 1900 para ser más preciso después de la guerra antes de la guerra el Reino Unido ocupaba las Islas Malvinas con el territorio de las Islas Malvinas territorio propiamente hablando porque es la parte terrestre y hacía una pesca rudimentaria que es lo que pasó después de la de la gesta de Malvinas el Reino Unido utilizó como excusa la gesta y empezó a expandir su éxito de acción colonial y ahora yo lo voy a mostrar porque ella muy bien hablaba de que hoy en día el Reino Unido entre espacios terrestres y marítimos ocupados abarca un millón 600 mil kilómetros cuadrados y les quiero mostrar cómo es el tema nosotros cuando hablamos de Malvinas dicen la cuestión Malvinas pero en realidad Malvinas la cuestión Malvinas es Malvinas Georgia del Sur y Sandwich del Sur este cuadrado este primer cuadrado que nosotros vemos aquí es todo el éxito que están hoy ocupando de hecho en estas islas también se dice que en las islas Georgia del Sur existe una base de submarinos en las cuales hay que ir un submarino nuclear así que para que des cuenta todo este pedazo de tierra para esta la República Argentina es en totalidad como tiene que ser exhibida con el mapa continental como vemos cuando hablamos de la cuestión Malvinas no hablamos solamente de Malvinas sino hablamos de 1.600.000 kilómetros cuadrados de los cuales actualmente el Reino Unido está ocupando porque nosotros no hablamos de los 11.000 kilómetros cuadrados terrestres que son las islas ni los 1.000 kilómetros que son la Georgia del Sur la Sangui del Sur y las Orcadas o las demás y las que tienen los archipiélagos nosotros hablamos también de los territorios marítimos y por qué hablamos también de los territorios marítimos porque los territorios marítimos son los que le dan la posibilidad al Reino Unido de abastecer la colonia y hacerla próspera recordemos que hace poco se hizo un censo en las Islas Malvinas y se demostró de que bueno entre otras cosas además de la cuestión demográfica de la cual el 48% eran de las islas y el otro 52% no eran de las islas y que ese 48% más de la mitad ni siquiera tenía una generación para atrás significa que solamente el 20% de ahí es de una generación de isleños que fueron implantados sobre la mayoría de esos de ese 20% implantados después de la fiesta del 82 esas personas tienen el PBI per cápita uno de los PBI o de los 3 o 4 PBI per cápita más grande del planeta y esas personas no tienen un nivel de vida no son grandes millonarios no toda esa plata ese PBI per cápita que dicen que perciben va a una a la Falkland a la Falkland Company que es la compañía que desde 1850 maneja absolutamente todo lo que tiene que ver con los negocios de la cita entonces digamos lo siguiente estas personas que empezaron empezaron con 11.000 kilómetros cuadrados hoy ocupan como dice muy bien Belén 1.600.000 kilómetros cuadrados que tienen dentro de ese territorio una gran cantidad de recursos unos que ya explotan que es pesca cual depredan y a esto quiero ahora voy a agregar un datito de color para que sepamos el impacto que tiene sobre nuestra provincia y sobre nuestra nación lo que hacen y que esa esa pesca que es ilegal porque lo hacen con licencia de una colonia de un sujeto implantado como es la población Kelper lo lleva a tener unos grandes rendimientos económicos que hacen sustentable la colonia porque si no no estaría más en el mundo ¿qué es lo que pasó para que analicemos cómo creció no solamente a nivel en el globo cómo fue de 11.000 kilómetros cuadrados a 1.600.000 kilómetros cuadrados si no analicemos cuál fue el impacto en algo conciso claro y conciso cuando termina la gesta de Malvinas en el año 84 los isleños en la población implantada Kelper que empezó a crecer y no tampoco tanto porque Tierra del Fuego a quien pertenecen es decir la isla grande de Tierra del Fuego que es uno de los departamentos una de las porciones de la provincia creció mucho más a nivel proporcional que las islas bueno empezó a explotar las islas empezó a explotar la pesca en el año 1984 el año 1984 en el año 1996 la Falcon Company interpelada por el Reino Unido por la Gran Bretaña por la metrópoli recordemos cuando nosotros hablamos de colonialismo hablamos de que un territorio es sujeto a una explotación por un territorio que está lejos y al cual en realidad no le pertenece ese territorio y que generalmente implanta personas para poder extraer los recursos bueno Londres viendo que en 1996 había mermado la explotación de recursos luego de 8 años de explotación de ilegítima de la pesca en Malvinas ve que había mermado el recurso manda a hacer a un estudioso que se llama Anthony Bigman Bigman era la prisión no conocida creo que sea Anthony Bigman un tipo pagado por el Reino Unido un estudio acerca del impacto que había producido la pesca en Malvinas por parte del Reino Unido la pesca ilegal siempre que habla de la pesca la Reino Unida es ilegal por si me olviden algún momento resulta de que Bigman hizo un estudio de 2 años o 3 años y llegó a la conclusión de que había una población entre 1995 y 1997 había una población el estudio fue entre 1995 y 1997 de que de la población de 5 millones y medio casi 6 millones de pingunos que había en las islas entre 1984 y 1996 se murieron 5 millones de pingunos es decir se probó de que la pesca totalmente pero desaforada que hicieron por el cual después tuvieron el crecimiento que tuvieron y la militarización que hoy sufrimos mató a 6 millones y medio a 5 millones y medio de pingunos eso está demostrado tan así es que se demostró que a la persona esta que vivía en las islas la echaron de las islas la persiguieron la quisieron matar esta persona fue a la corte británica para decir lo que había sucedido con todas las pruebas de lo que le habían hecho y la corte británica falló en favor de esta persona y dijo que los consejeros estos consejeros ilegítimos que todos la mayoría tenía acciones en las empresas de pesca habían cometido delitos contra los derechos humanos porque habían querido matar a esta persona la habían amenazado incluso la misma policía lo había amenazado desde la comisaría y lo llamaban y lo amenazaban desde la comisaría ilegítima de las islas para que nosotros nos demos una idea de lo que sucede y cuando se publica el estudio estamos hablando de qué es lo que pasó se empezó a explotar en el año 1884 y en el año 1926 se dieron cuenta de que se había mermado la cantidad de pesca que se podía sacar ya las poblaciones de peces no eran las mismas hicieron el estudio Bigman hizo el estudio y cuando fue a presentar el resultado le dijeron no vos esto no lo podés presentar y el tipo dijo no yo lo voy a presentar igual bueno lo presentaron lo amenazaron el tipo fue a lo que hicieron matar de hecho le cortaron los frenos está todo documentado yo voy a pasar el link todo lo que yo hablé yo lo voy a poner en un link cuando publiquen el video fue a la corte a la corte británica la corte británica dio por probado todo lo que él dijo y dijo de que los isleños específicamente los consejeros todos los demás habían violado los derechos humanos al tratar de expulsarlos de la isla y además de haberlo tratado de matar bueno después de que se probó eso dijeron no bueno pero el estudio es mentira porque los pingüinos se murieron por el calentamiento global bueno resulta de que él con su equipo no solamente habían estado haciendo el mismo estudio durante el mismo tiempo en las Malvinas sino que también lo hicieron en Chile y en Argentina sobre las mismas poblaciones de pingüinos en el mismo lugar no porque no no es así el estudio eran otros lugares pero las mismas poblaciones de pingüinos resulta que las poblaciones habían crecido ¿qué quiere decir esto? de que la explotación de recursos pesqueros de Malvinas desde el año 1984 a 1996 mató 5 millones de pingüinos el 80% de la población de pingüinos que había en las islas que son argentinas y fueguinas fueron matadas de hambre hasta llegado hasta la inanición producto de la pesca ilegal en Malvinas y gracias a eso gracias a ese crecimiento cualitativo en la economía isleña que fue producto de aniquilar el genocidio que hicieron con los pingüinos es que ahora tenemos la base militar porque si no hubiera una motivación económica la metrópoli Londres el Reino Unido no le interesarían las islas eso es para que nos demos una idea más cercano al tiempo acá en el año en el año 2021 una consultora también británica porque yo no voy a hablar de consultoras argentinas ni consultoras sudamericanas no todo lo que estoy diciendo yo es lo que dicen los mismos británicos sobre lo que se hace en Malvinas una consultora que se llama McAllister Elliot hizo también un análisis de lo que tenía que ver con las poblaciones de peces y la sustentabilidad del recurso y dijo que de continuar en esta situación el recurso no iba a poder ser sustentable y no se podía sustentar el tipo de extracción ¿por qué? porque ellos dicen que pescan ellos dicen que pescan y que otorgan licencias más o menos por 250.000 o 350.000 toneladas pero eso no es cierto es como que un ladrón de caja de seguridad de banco le vaya a preguntar cuánto robó del banco eso no te va a decir nunca la verdad no te puede decir que no robó porque ya lo agarraron el tipo roba ya está robó perfecto pero no te va a decir nunca cuánto la cantidad real que robó y esto sucede con el Reino Unido por eso y ahora vamos a mechar esta situación con lo que yo planteé en la legislatura provincial en el año 2020 que tomó estado parlamentario que es que se cree un cuerpo de especialistas serios no personas que les guste el tema de Malvinas que se pongan la gaceta no no personas serias para que haga una cuantificación del daño que le produjo a la provincia recordemos de que la pesca bueno el daño que le produjo a la provincia la pesca ilegal en Malvinas que lleva adelante con la legítima licencia de helper a la provincia para que después de eso se haga una denuncia tanto penal como resarcitoria a las empresas y al Reino Unido por esta por esta por esta esta lesión que le hacen a la provincia ¿por qué se puede hacer? porque la ley de pesca dice que en el artículo 2 hasta las 12 millas los recursos de pesca en el caso de la ley de petróleo de la ley de recursos de hidrocarburíferos o la ley de energía que pasa exactamente lo mismo con el petróleo pertenecen hasta las 12 millas a la provincia ¿qué pasa? nosotros pedimos esto y lamentablemente se tomó estado parlamentario y se perdió pero ¿qué es lo que quería yo lograr? ¿qué es lo que queríamos lograr con esto? esto fue apoyado por César Lerena por César Lerena para César Eduardo Barcesal del ex de Canciller Roberto García Maritán el presidente o el secretario general del sindicato de actividad naval de Mar del Plata que aportó muchísimos datos que son valiosísimos que están puestos sobre la mesa ya los pusimos sobre la mesa incluso fallos que tienen que ver con la corte española en la cual detectaron porque esto también es importante entenderlo detectaron de que había vinculaciones de sociedades que están pescando con licencias argentinas en el mar argentino y que a su vez pescaban en Malvinas con licencias y legítimas algo que está prohibido desde el año 2018 por una ley que se llama la ley Néstor entonces nosotros lo que decíamos es que se determine todo esto que se determinan los nombres de las empresas las que se pueden denunciar internamente como a nivel externo para poder hacer una denuncia para el resarcimiento económico que merece la provincia con respecto a eso lamentablemente esto no se hizo perdió Estado Parlamentario el gobierno fue guino cuando perdió Estado Parlamentario robó la iniciativa lamentablemente la desmejoró en favor del Reino Unido porque dijo que en realidad la pesca ilegal según él era un promedio de 250 mil toneladas anuales cosa que es mentira 250 mil toneladas anuales es el promedio que vos haces si vos sacás desde el año 84 hasta el 2024 pero vos recordá que todo fue creciendo entonces vos no podés hacer un promedio de esa naturaleza incluso tomando los datos de ella entonces bueno esto se trató de hacer entonces que es lo que quiero decir en el estudio que se iba a hacer una de las personas que lo iba a hacer que era César de Lena dijo de que por ejemplo solamente material bruto de lo que ellos dicen de lo que ellos dicen que trajeron a la Argentina por lo menos le corresponderían hoy en día 50 mil millones de dólares solamente sin hablar de la cuestión de esa historia solamente lo que ellos extrajeron sin procesarlo sin nada son 50 mil millones de dólares es muchísima plata es un préstamo al FMI que nos robaron para empezar después podés hablar del recercimiento el daño económico bueno la provincia tiene el derecho de poder renunciar ¿por qué? porque Malvinas Shosa del Sur Sanguí del Sur y la Antártida son parte de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Isla del Atlántico y hasta las 12 millas nosotros tenemos derechos sobre el recurso y Tícola y por qué digo esto porque hasta las 12 millas es muy difícil determinar qué pescado nace después de las 12 millas y qué pescado nace antes lo que sí podés determinar es que los pingüinos que se murieron en el año 96 y todo el impacto ambiental que está sucediendo hoy eso sí lo podés constatar entonces a nosotros nos correspondería por lo menos de eso un 10-15% seguro y con eso podríamos hacer que lo que se planteó y a lo que viene esto es una empresa de pesca foina para que a través de esa empresa pesca foina nosotros podamos enviar pescados a toda la República Argentina ¿cómo? creando una cadena de logística de frío poniendo barcos para que pesquen en el mar argentino usando el recurso argentino usándolo bien no como ellos pero bueno como vemos como vemos Malvinas no son los 11.000 kilómetros cuadrados que alguna vez se significa cuando hablamos de la cuestión Malvinas no tampoco es Malvinas y Oya del Sur y Sangüe del Sur no son todos sus espacios marítimos correspondientes que son 1.600.000 kilómetros cuadrados de los cuales se extraen anualmente cientos de miles de toneladas de pescado que responden que se traducen en miles de millones de dólares o de euros cientos de miles de millones de dólares de euros anuales que le roban al pueblo argentino y no solamente dólares sino recursos que tienen que ver con la proteína y cuando hablamos de proteína no estamos hablando de una cápsula que vos la comés no la proteína son los pescados que vos le podrías dar a la gente que hoy está pasando hambre entonces todo eso que nosotros concebimos como 1.600.000 kilómetros cuadrados que nos roban es lo que hablamos cuando hablamos de Malvinas repito cuando hablamos de Malvinas no hablamos de Malvinas sino hablamos de Malvinas y todo ese espacio marítimo que tiene no solamente peces sino también tiene nódulos polimetálicos tiene petróleo tiene gas tiene por ejemplo todo lo que tiene que ver las cuestiones farmacéuticas por ejemplo el agar agar son un montón de recursos que todavía están siendo embrionariamente explotados no la pesca porque la pesca está siendo totalmente depredatoria pero bueno ahí tenemos lo que es la cuestión Malvinas para la República Argentina en cuanto no solamente a la cuestión causa es decir la causa yo la quiero recuperar porque son mía y porque siento que son mía no, no es así primero son mía sí siento que son mía y son mía si no la quiero recuperar porque también hay una cuestión de por medio existen antecedentes jurídicos existen antecedentes geográficos existen antecedentes históricos que dicen que son nuestras pero además ¿por qué la quiero recuperar? porque es una flecha hacia el futuro de los argentinos que nos podría dar un montón de recursos y no solamente a los argentinos sino a todos los sudamericanos porque recordemos de que nosotros nuestros caladeros en el mar argentino no tienen los problemas que tienen los caladeros que están robando en Malvinas porque nosotros no sobreexplotamos el recurso y los recursos marítimos eso hay que entenderlo también son recursos que incluso la FAO que se encarga de las cuestiones de pesca a nivel mundial dice que el Atlántico Sur es un caladero que no tiene ningún tipo que no hay forma de dimensionar la importancia mundial que tiene y hoy en día está siendo explotada depredada y destruida por el Reino Unido cosa que nosotros no haríamos porque no lo hacemos con el nuestro nosotros con el mar argentino no hacemos lo que hacen estas bestias con los recursos que nos rogan a nosotros entonces tengamos en cuenta que la cuestión Malvinas no son 11.000 kilómetros cuadrados como bien dijo Belén son 1.600.000 kilómetros cuadrados no son solamente kilómetros cuadrados sino que son recursos pesqueros que es alimento para los chicos que están muriendo de hambre acá en Argentina y que muchas de las empresas que pescan en Malvinas pescan también en Argentina y eso es ilegal y a esas empresas habría que denunciarlas ya mismo como hoy por una ley que la ley del 2008 la ley Néstor se la podría denunciar hoy para que le den le den de comer a los argentinos que tienen hambre por lo menos para que le den de comer a los argentinos así que todo eso es Malvinas y no solamente es lo que es hoy sino lo que puede ser en un futuro recordemos petróleo todavía no están extrayendo petróleo porque las porque las cuentas petrolíferas están a un están a una accesibilidad que tiene que ser más elevado el nivel de precio del petróleo para que sea rentable pero cuando sea rentable lo van a sacar y cuando lo saquen y haya una fuga de petróleo y todos los patagónicos argentinos tengamos que bañar los pies en petróleo el problema no va a ser de ellos a ellos no les importa mataron 6 millones de pingüinos en 8 años imagínate que si se matan patagónicos no les importa nada entonces tenemos que tener en cuenta que no solamente es lo que no es por lo que fue ni siquiera es por obviamente recordemos la gesta pero recordemos que también hay cosas que todavía no sucedieron y pueden suceder no solo nos sacaron los recursos mataron a otros pingüinos sino que en un futuro pueden ocurrir cosas peores en ese lugar del mundo pero ahora yendo un poquito más al futuro todavía más al futuro todavía está la Antártida la Antártida de Argentina son 4 millones y medio más de kilómetros cuadrados que el Reino Unido quiere robar acá les voy a mostrar el mapa de Guay como ven acá están las Malvinas y acá bueno en realidad ellos quieren desde acá porque también le quieren sacar una porción a Chile esta es la porción Antártica Argentina esta es la porción Antártica Argentina la misma cantidad la misma porción territorial que nosotros sabemos que es Argentina que es la Antártida de Argentina los británicos la llaman desde el año 2012 tierras de la reina Isabel II y dice que se la quieren quedar ellos ¿por qué dicen que se la quieren quedar ellos? obviamente la presencia argentina en la Antártida es histórica y es indiscutible obviamente ellos no pueden discutir eso porque es una cuestión histórica no lo pueden discutir no se puede discutir eso de que nosotros somos los primeros que tuvimos un asentamiento Antártico somos grandes innovadores en todo lo que tiene que ver con la cuestión científica la diplomacia científica Antártica todo eso no lo pueden discutir pero que dicen que como a ellos le pertenecen que nosotros estamos totalmente en desacuerdo siempre lo repito le pertenecen las Malvinas y sus dependencias porque las Malvinas ellos lo toman hay una carta las cartas patentes del año 1917 dividió el territorio de Malvinas de la carta patente del año 17 de los británicos ellos denominaron ahora vamos a entrar en ese tema pero ellos denominaron de que Malvinas era una cosa y que Georgia y Zango y el sur eran dependencia de las Malvinas entonces estos territorios más la proyección de sus 200 millas son las que llevadas al polo hacen el territorio Antártico que les pertenece pero además ellos acá por acá tienen unas islas que dicen que también son de ellos que son chilenas por lo tanto no solamente se quisiera sacar todo nuestro territorio Antártico producto de esto sino que además toman otra isla que está por acá y dicen de que también es entonces significa que nos sacarían todo el territorio Antártico ¿qué es el territorio Antártico? porque ah recordemos si esto si este cuadrado que está acá este cuadradito son 1.600.000 kilómetros cuadrados de territorio tanto terrestre como marítimo este de acá abajo que ellos quieren que es nuestro son 4.500.000 kilómetros más pero en este caso el territorio Antártico es un territorio inexplotado y que está siendo explorado actualmente y acá hay que tener algunas algunas puntualizaciones que son muy importantes que las tengamos en cuenta la Antártida la porción del territorio Antártico argentino es Antártida Argentina el Tratado Antártico cuando se celebra el Tratado Antártico no voy a entrar en cuestiones muy históricas porque si no no termina más cuando se celebra el Tratado Antártico lo que se lo que se pone en lo que se pone en pausa para decirlo de alguna manera son las 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 disputas territoriales por la Antártida es decir todo lo que son las los reclamos soberanos que tenían los países en el año 1957 59 que cuando se hace el Tratado Antártico quedan sujetos quedan sujetos a posteriores negociaciones pero no significa que la Argentina tenga que decir de que la Antártida es un territorio internacional no la Antártida Argentina es la Antártida Argentina ningún país que tenga reclamos sobre la Antártida dice que es un territorio internacional todos los que dicen todos los que tienen reclamos sobre la Antártida legítimos o legítimos dicen que ese reclamo es suyo nosotros no podemos siendo más papistas que el Papa como dice el dicho decir de que los reclamos nuestros son reclamos y la Antártida no es de nadie no, la Antártida Argentina es la Antártida Argentina por derecho por cuestión que nosotros fuimos los primeros porque no es que nosotros nos establecimos en 1904 nosotros venimos explotando la Antártida o venimos haciendo ejercicio de estatalidad la Antártida desde 1850 incluso antes hay permisos de pesca realizados por ejemplo para pescar en la zona de la Antártida nosotros tenemos ejercicio de estatalidad hace muchísimos años en la Antártida y la Antártida nos pertenece ¿qué pasa? Malvinas no solamente es una forma que tiene el Reino Unido de irradiar hacia la Antártida por una cuestión de proyección geográfica de un mapa no Malvinas están están ampliando el puerto para hacer logística Antártida de hecho lo están haciendo ahora no solamente el puerto donde van los barcos sino también logística de aeropuertos quieren transformar a Malvinas como puerta de la Antártida es decir quieren desplazar a la ciudad de Ushuaia capital de la provincia de Tierra del Pueblo capital de la ciudad de la Malvinas como epicentro Antártico y que por qué lo quieren hacer porque ellos quieren decir que ellos son los soberanos sobre la Antártida cosa que no es así y nosotros no podemos como argentinos decir que la Antártida todavía no es de nadie la Antártida Argentina es Antártida Argentina porque vos le preguntabas a un británico y te vas a decir que la Antártida de ellos es británica que dice de ellos es británica no te van a decir no internacionaliza eso lo hacemos nosotros nos han colonizado para decirle que nosotros digamos que la Antártida que nos pertenece está internacionalizada y que hay que ver si es Argentina o no Argentina no la Antártida es Argentina lo que no podemos hacer nosotros es militarizar el territorio y generar disputas territoriales por la Antártida eso es lo que hace el Tratado Antártico el Tratado Antártico lo que hizo es ponerle un freno a la guerra fría para que no se irradiara a nivel nuclear hacia los territorios de la Antártida y no porque sean buenos porque Estados Unidos no lo podía defender y la OTAN no lo podía defender por eso nomás se hizo no por otra cosa y además porque si no Chile y Argentina se iban a quedar con una gran parte y eso no le convenía a las potencias como Reino Unido Estados Unidos que eran los que querían quedarse con la gran porción de la Antártida incluso hay documentos donde Estados Unidos sin tener reservas hechas especiales específicas en la Antártida y dice que él se reserva a poder reclamar cualquier porción de la Antártida porque bueno porque es un territorio que según él está internacionalizado y en base a eso nosotros no podemos decir que nosotros no tenemos derechos a la Antártida nosotros somos soberanos sobre el territorio antártico argentino y esa soberanía va a ser la que nosotros vamos a poner sobre la mesa cuando se termine el Tratado Antártico creo que era en 2048 si es que no es antes por la guerra de Ucrania porque lo que pasa con la guerra de Ucrania es que producto de las dispideces que surgen con Rusia a Rusia se la está dejando de lado en algunas cuestiones que tienen que ver con decisiones que se toman que está bien que se tomen a nivel global para preservar la paz en Antártida entonces si Rusia no quiere preservar más la paz y China no quiere preservar más la paz y lo alejan de lado hay que saber si no se discute ante el tema del Tratado Antártico entonces nosotros no podemos y esto es importante entenderlo así como nosotros no podemos decir que la disputa de Malvinas es por la soberanía así como no podemos decir que nosotros vamos a conversar que el objetivo es solucionar un conflicto y que para solucionarlo hay que conversar nosotros no podemos decir que la Antártida es un territorio internacionalizado y que no es argentino eso no lo podemos decir porque no es lo que dicen los demás que anteponen sus supuestos derechos sobre los verdaderos derechos argentinos entonces no podemos ser más papistas que el Papa y decir que la Antártida es un territorio internacional cuando no lo es lo que hizo el Tratado Antártico repito es evitar de que los reclamos de soberanía que tenían algunos países hay países signatarios originarios y países que después se adhirieron terminaran en conflicto que ya se venía a venir que era toda la segunda la guerra fría todo lo que pasó bueno entonces repasando Malvinas no solamente es lo que es hoy en día este millón este millón seiscientos mil kilómetros cuadrados que tiene recursos que explotan hoy en día que son una granga trescientos cincuenta mil cincuenta mil toneladas de pescado por año que lo llevan a que los helper que no tienen ningún tipo de realidad que ellos muchos beneficios no tienen al respecto sino las empresas británicas que explotan la isla tienen el PIB per cápita más grande del mundo que destruyen actualmente nuestros ecosistemas que se probó que lo hacían en el año 2026 y lo siguen haciendo ahora en el año 2021 no solamente eso sino que además quieren explotar petróleo que vaya a saber si pasa lo que pasó ya en el Mar del Norte cuando hubo una fuga de petróleo hicieron un desastre como pasó también en el Golfo de México las mismas empresas que quieren explotar en Malvinas cuando haya una fuga de petróleo ¿qué va a pasar en todo el ecosistema argentino? porque eso porque todo lo que es donde quieren explotar ellos todas las cuencas petroleras que quieren explotar ellos tranquilamente pueden generar un desastre ecológico pero sin ningún tipo de precedentes y afectar recursos que no solamente nos afectarían a los argentinos sino a nivel mundial eso es lo que podría pasar no solamente eso sino que además más a futuro todavía está la discusión antártica es decir no solamente te roban el millón y medio de kilómetros cuadrados te lo explotan te lo despedan te lo destruyen sino que quieren hacer lo mismo con otros cuatro millones y medio de kilómetros más argentinos que son la Antártida y que nosotros no podemos abrirle el camino cultural diciéndole que la Antártida todavía no es Argentina ¿se entiende? eso es lo que tenemos que tener en cuenta de que sirven no solamente de epicentro las Islas Malvinas y la Isla del Sur sirven de epicentro geográfico para decir de que a ellos les pertenece un territorio que no les pertenece que es el territorio antártico argentino sino que además sirven como epicentro logístico para llevar adelante lo que es el acercamiento al robo para después que sea más fácil la militarización de la Antártida porque el próximo paso que viene ya Malvinas está militarizada hasta los dientes tiene por lo menos el 60% de habitantes implantados que tiene tiene cantidad de soldados con la última generación aviones que no acá en Latinoamérica en ningún lado lo va a poder ver figuritas ya en las yoyas del sur dicen muchos dicen hay una persona que se llama Archivo Gamba que dice que tiene una base para superviven nucleares ya seguramente en las yoyas debe algo haber nosotros no podemos saberlo lamentablemente entonces como vemos existe un camino hacia la Antártida y el camino no solamente a través de lo científico sino a través de lo militar y ahí no solamente a través de lo militar sino a través de la logística en todos los sentidos y todo esto está basado en esos 11.000 kilómetros cuadrados que inician en el año 1833 que es lo que nos roban a nosotros y después irradia al al 1.600.000 kilómetros cuadrados que es hoy donde nos destruyen todos los recursos destruyen los recursos que podrían alimentar al mundo y a toda Sudamérica y además después tienen irradiarse a la Antártida donde existe todo lo que existe lo que se busca en el mundo hoy existe existe pescado es decir existen recursos estícolas existen recursos minerales ya sea petróleo gas oro todo lo que se te pueda ocurrir existe agua dulce el 80% o el 70% del agua dulce del mundo está en la Antártida entonces la cuestión malvina vuelvo a repetir la cuestión malvina no es solamente las malvinas son hoy 1.600.000 kilómetros cuadrados de usurpación británica y no muy adelante otros 4 millones y medio más de usurpación británica con todo lo que ello conlleva el robo de nuestros recursos recursos que no solamente podrían alimentar vuelvo a repetir en la República Argentina por muchísimos años sino a toda Latinoamérica porque creo que fue una de las cosas que siempre planteo es que una de las formas que hay para recuperar las Islas Malvinas el ejercicio pleno de las Islas Malvinas es la cooperación en todo sentido con nuestros humanos y con la patria grande sobre todo con los que tienen salida del Atlántico por eso la inconveniencia de lo que se estudió hace poco con respecto a estos congresistas uruguayos que fueron a hablar de la autodeterminación de los pueblos que supuestamente merecen los KELPAC que es totalmente ilegítimo no hay autodeterminación porque es un pueblo implantado entonces la forma de recuperar las Islas Malvinas no es por una guerra eso yo no lo explico pero tenemos que crecer y la forma de crecer es ahora ahora hoy en día es dificultar todo lo que tenga que ver con los ingresos monetarios por la protección de nuestros recursos de los recursos que tiene nuestro mal argentino en este caso hablando de algo de actualidad se supo de que el actual canciller Cafiero dijo de que bueno le comunicó a su par británico que iba a dejar de lado los el acuerdo por el jurado de un esto es muy importante es algo que dijeron en la campaña anterior dijeron que lo iban a hacer ahora supuestamente lo van a empezar a aplicar es una muy buena noticia que son que es el acuerdo explorador y duncan el acuerdo explorador y duncan es un acuerdo de cooperación que tiene que ver con facilitar facilitar o incrementar la calidad de vida de los habitantes en las islas y que nosotros los argentinos teníamos que eliminar todos los obstáculos para el crecimiento de nivel de vida de los habitantes eso para mi totalmente inconveniente eso no tiene que pasar eso no debería haber pasado pero sucedió en la gestión de Mauricio Macri el 13 de septiembre de 2016 se firmó este comunicado conjunto que no solamente fue un comunicado conjunto porque si nosotros dijéramos bueno fue un comunicado no tres meses después en el G77 más China se hizo la reunión 2016 todo hablando de 2016 en el cual se dijo siempre se celebra un documento y en ese documento nosotros los argentinos hacemos una reclamación relacionada con la cuestión Malvinas pero no solamente desde el punto de vista retórico sino que además decimos de que producto del derecho internacional nosotros nos arrogamos nos arrogamos el derecho de poder de poder hacer las denuncias por la violación del estatus quo es decir de la alteración del estatus quo generando explotación o explotación de hidrocarburos entre otras cosas resulta de que luego de celebrarse el colador y Duncan cuando ellos hablaban de que nosotros los argentinos teníamos que remover los obstáculos uno de los obstáculos que nosotros decían ellos teníamos que remover era de que nosotros teníamos que empezar a dejar de decir en los organismos internacionales y presionar en los organismos internacionales para que no se explote petróleo porque eso genera un encarecimiento ¿por qué genera un encarecimiento? porque genera litigiosidad litigiosidad es la posibilidad de que exista una denuncia o algo que encarezca que a las empresas le produzca una mayor onerosidad en tu libro entonces esa hipótesis generaba de que las cosas le sean más caras a la a la colonia que lo que pasó después del foro de Duncan en la declaración del G77 más China que se venía haciendo inalterablemente del 2003 al 2015 se quitó de que nosotros nos arrobábamos el derecho de poder denunciar penal y bueno obtener un restricimiento por cualquier impacto que pueda generarse producto de la explotación y explotación de hidrocarburos eso se eliminó ¿qué quiere decir? de que esto que acaba de hacer el canciller que lo prometió repito en el año 2015 en el año 2019 cuando estaban en campaña cuando estaban en campaña recién ahora cuando están en campaña de vuelta dicen que comunicacionalmente lo van a llevar adelante y se lo comunican el sector británico lo que hacían lo que hicieron fue poner en práctica esto es decir nosotros no vamos a a consentir de que se exploten recursos nosotros no vamos a facilitar eso es lo que en palabras nosotros no vamos a facilitar la vida de los isleños porque si si no tiene que haber un proceso de descolonización que es el que nosotros tenemos que iniciar que ellos tienen que acceder para poder recuperar el ejercicio pleno de soberanía así que eso para mí es algo muy importante que es un anuncio actual así que bueno después en la cuestión de la de lo que tiene que ver con la con la comunicación de nuestros derechos que ya dijimos hay una disputa de soberanía la disputa es por la descolonización no hay que generar conversaciones por la soberanía sino hay que negociar hay que negociar no hay que conversar hay que negociar la forma en que se va a iniciar el proceso de descolonización bueno tenemos que hablar ahora de la importancia del mapa bicontinental la importancia del mapa bicontinental es central ya lo dijo Beliano hace un rato la ley del 2010 dijo que el mapa bicontinental era de uso obligatorio en todos los niveles educativos y porque es importante yo les muestro esto así vos fijate que nosotros estamos invisibilizando una gran parte de nuestra historia y lamentablemente se sigue invisibilizando igual pero viéndolo así nosotros podemos darnos cuenta de la dimensión que tiene la república argentina y que el centro geográfico de nuestra patria es de alguna manera la isla grande de tierra del fuego que es la provincia más joven y más grande de la patria y cuando miramos así nosotros vemos de que la única posibilidad que tenemos de recuperar el ejercicio pleno de hoy o por lo menos encaminarnos a eso es fortalecer la provincia de tierra del fuego específicamente la isla grande de tierra del fuego como por ejemplo dejando de atacar el régimen de promoción industrial de la provincia de tierra del fuego porque el régimen de promoción industrial e integración económica lo que hace es fortalecer la capacidad que tiene la gente de establecerse en la provincia porque un territorio despoblado es el preludio para una ocupación y que no nos cabe ningún tipo de duda que incluso lo mismo lo dijo en el año 1749 1748 Sir Anson dijo con claridad de que las Malvinas 1748 estamos hablando casi 100 años antes de que la ocupación de 1833 un británico un corsario británico un pirata británico dijo que la ocupación de Malvinas era la mejor apostadero para poder de ahí quedarse con la Patagonia y además quedarse con todos los territorios que doblen el estrecho de Magallanes y así que nos damos cuenta de que ya hay una planificación y que esa planificación vos fijate que fíjense ustedes la Patagonia es uno de los territorios más despoblados del mundo en relación a la cantidad de habitantes que tiene es una locura y es un territorio muy disputado tenemos un montón de recursos en esos territorios por lo tanto una forma de fortalecer la provincia de Tierra del Fuego es a nivel económico a nivel económico es darnos cuenta que aquellos que quieren destruir el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego que permite también que permite también vender barato un montón de cuestiones que no pudieran acceder de otra manera y darle trabajo a un montón de gente también permite poblar el territorio de la provincia de Tierra del Fuego así que eso es muy importante tenerlo en cuenta también es importante tener en cuenta de que una manera de fortalecer este territorio es no permitir que algunas personas digan de que para solucionar el conflicto no para recuperar Malvinas hay que dividir la provincia para después hacer un referéndum esto es lo que pidió una persona que hoy forma parte del Consejo Nacional de Malvinas puesto por la Cancillería actual en el Consejo Nacional de Malvinas que se llama Marcelo Cohen él dijo en Malvinas el Consejo de Malvinas los consejeros legítimos de Malvinas le pagaron un lugar para que vaya a dar una charla de Malvinas a los kelpers diciéndole que la forma de solucionar el conflicto era que nosotros dividiéramos la provincia dividiéramos la Malvinas la Justicia del Sur la Francia del Sur que estableciéramos que Argentina avalara que se estableciera un régimen de inmigración en el cual ellos pudieran prohibir el ingreso de argentinos a las Islas Malvinas durante 30 años y que después organizaron un referéndum eso no se puede permitir eso además es inconstitucional la disposición transitoria primera dice que el deber irrenunciable del pueblo argentino y de la República Argentina es la recuperación del ejército pleno si nosotros decimos que le vamos a dar un referéndum estamos renunciando eso y eso es inconstitucional y no nos hace bien a la recuperación ni nos hace bien a nosotros los coguinos de que el actual gobierno nacional lleve a la Cancillería al Consejo Nacional de Malvinas y que lo proponga para la Corte Internacional de Justicia a una persona que quiere dividir nuestra provincia quiere sacarnos ese millón y medio de millones 1100 y 5000 kilómetros cuadrados para dárselo a los helpers y que después de 30 años esos helpers puedan decidir si esos territorios son de ellos o son británicos eso no se puede hacer nosotros no lo podemos permitir yo soy coguino y yo eso no lo puedo no lo puedo conseguir tampoco puedo conseguir que haya candidatiado a esta persona Marcelo Cohen que forma parte de la UBA tiene una cátedra abierta de la UBA que parece que la Cancillería Argentina le gusta que le enseñen a los futuros abogados que la solución al conflicto es la no recuperación sino el referéndum con las islas parece que le gusta porque además lo convocó lo nominó para que sea integrante de la Corte Internacional de Justicia cuando él había dicho que quería llevar la cuestión Malvinas a la Corte Internacional de Justicia con esta propuesta entonces creo que acá tenemos que entender en cuenta de que si hay una solución la solución es la recuperación si no hay recuperación no hay solución y la solución es que las Malvinas sean siempre lo que fueron argentinas y fue guinio así que cualquier pregunta estoy dispuesto si quieren ampliar escuchar no sé si alguien quiere hacer una pregunta José Luis Ramón perdón José Luis Ramón Vega ahí quería hacer una pregunta ¿no? tiene ahí el icono de la mano levantada hola Luciano ¿cómo estás? José Vega de Santa Fe hemos cruzado creo en una charla contigo muchas gracias José por estar no por favor sabés que la cuestión bueno soy veterano de la guerra también y te quería hacer una consulta vos considerás que esos proyectos muy buenos pero muy buenos que has presentado de alguna forma puede estar trabado por las negociaciones o el lobby que tiene el gobierno argentino con distintas empresas británicas ¿puede ser eso? que por algo no sabemos que hay lobby porque decíamos recién de no hacerse la fácil escuchaba recién lo de Cohen que yo lo desconocía y también se relaciona digamos que todos esos proyectos que vos presentaste o que estás hablando en definitiva bueno son a nivel provincial creo porque bueno estás protegiendo la parte del territorio de Tierra del Fuego pero ¿pueden estar afectados por algún lobby o negociación con estas empresas de acuerdos con empresas británicas? Primero José te agradezco la pregunta es muy valiosa la pregunta que me hace es cierto que yo estos proyectos primero en principal estos proyectos son presentados en la provincia de Tierra del Fuego Antártida y Isla del Atlántico Sur y los presento en la provincia de Tierra del Fuego ¿por qué? porque lamentablemente y esto no lo digo yo hice un libro en contra total de Macri para mí Macri es lo más cipallo que existe de hecho el libro que yo hice se llama El cipallato y habla de la gestión de Macri con esto ¿qué quiero decir? de que yo critico porque soy argentino soy poiviano y hay cosas que me duelen y me molestan sobre todo los gobiernos que voté y que quizás volvería a votar para no votar otra cosa pero hay algunas cosas que hay que decir yo el proyecto lo presenté en la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego porque me di cuenta o creo haberme dado cuenta de que el gobierno nacional podría hacerlo incluso con mayores fundamentos con los que estoy llevando para que tenga la provincia recordemos que la mayoría de la actividad pesquera que se realiza se utiliza en la milla 12 se utiliza mucho incluso los puertos están en la milla 12 pero se pesca más allá de la milla 12 que no pertenecerían tanto los recursos de la provincia aunque es incomprobable porque al no haber un cerco que te diga dónde está el recurso y dónde no está el recurso es muy difícil comprobarlo yo la denuncia la hago porque no creo que el actual gobierno nacional tenga lo que tenga que tener para presentar la denuncia y yo creo que la única manera de hacer de que esto sea de alguna manera favorable y que se puede hacer es que el gobierno de que la legislatura que es el cuerpo político más representativo que tiene la provincia de Tierra del Fuego Antártida y la Isla del Atlántico Sur y lo digo así aunque parezca larga porque si no parece como que somos Tierra del Fuego y Tierra del Fuego es una sola parte la Isla Grande de Tierra del Fuego y una gran provincia que es esta provincia que yo cito lo presenté ahí porque yo creo que es la única manera que se haga es más fácil porque el estudio al hacerlo desde la provincia vos tenés que lidiar con menos gente en cambio cuando vos presentás la cuestión a nivel nacional tenés que lidiar con esto que decís vos que es el lobby nacional de hecho la violación a las leyes nacionales actuales totalmente comprobable que son estas empresas que tienen vinculación societaria y accionaria con empresas sobre todo españolas que pescan en Malvinas y que además pescan en Argentina Malvinas es Argentina pero que pescan en el mar argentino con licencias de Argentina y que pescan en el territorio argentino pero con licencias ilegítimas kelper está comprobado eso ya está comprobado eso no hay nada que comprobar hay un fallo no me acuerdo de qué año no sé si fue el año 2006 o 2010 donde se determinó que pesca nova pesca fina pesca puerta con arpesa y otras más pescaban en Malvinas y pescaban en el territorio con licencias argentinas pescaban con licencias legítimas kelper y pescaban con licencias esas personas esas empresas pueden ser denunciadas hoy que lo sé yo y no lo sabe el resto no tiene sentido entonces eso no pasa y como no pasa yo lo que lo que apelo es a esto lo traté de hacer por ley y por qué lo traté de hacer por ley primero porque si lo hace un gobierno provincial es un gobierno que solamente forma parte de una fracción política de la sociedad por ejemplo en este caso la concertación porta ¿no? bueno pero si no sale por ley sale desde la legislatura de la provincia de tierra del fuego que es el cuerpo político más representativo que tiene la provincia donde están vinculados todos los espacios políticos que tienen representatividad entonces si es por ley vos con ese estudio lo haces al estudio lo cuantificas estableces trazas la estrategia para generar esta denuncia y el que tenga los huevos bueno mal dicho el que tenga los pantalones cuando llegue la que tenga los pantalones lo presenta la denuncia y se hace esto a nivel nacional no va a pasar porque no pasó no porque lo diga yo porque ya hay otras personas antes que yo que dijeron que había que hacerlo y no se hizo no se hizo con el gobierno anterior ni con el otro por no sé qué motivo pero que hay gente incerta seguro esta persona Cohen que yo lo llamo a cualquiera que google Marcelo Cohen K O H E N y que ponga a ver qué es lo que propuso está el video está el video de él diciendo lo que yo dije que él dice y está el video de él en el CARI después de ir a las Malvinas a presentar el proyecto esta persona que contraría la disposición transitoria primera de la constitución que habla de la recuperación de la constitución plena de soberanía no puede ser convocada a un cuerpo que se fue creado por ley ¿por qué? porque en la pirámide jurídica la constitución es la base de la pirámide jurídica vos no podés contratar a una persona que dice que quiere entregar Malvinas a un consejo cuyo objetivo es llevar adelante la disposición transitoria primera que habla de la irrenunciabilidad de la recuperación entonces no lo podés hacer pero lo hacen igual vos no podés llevar a una persona que dijo que quería ir a la Corte Internacional de Justicia para llevar la constitución Malvinas para hacer esto que estoy diciendo yo que lo dijo él está el video 45 minutos hablando tiene que tomar un reliberán y tres ribotiles porque te morí te agarra un ataque de ansiedad te infartá bueno lo llevaron para lo que quisieron llevar para la Corte Internacional de Justicia y de ahora lo llevaron está en el Consejo Nacional de Malvinas actualmente con la chapa hay lobbies pero yo creo que la provincia de Tierra del Fuego es la provincia que tiene que hacer esto y lo tiene que hacer por ley no tiene que hacer un ejecutivo tergiversando en favor del Reino Unido el proyecto tiene que salir una ley que cree esto para que esto sea visto y una vez que empieza a hacerlo la provincia lo va a tener que hacer la Nación porque no lo va a poder no hacer tan cobarde puede ser que encima lo hace una provincia y no lo puede hacer la Nación por eso yo creo de que el camino es como bien dijiste vos porque lo presento en la provincia y no lo presento en la Nación porque no creo que la Nación o quienes están hoy en la Nación y quienes estuvieron tengan los pantalones para hacer lo que hay que hacer y poder romper con esto y poder además alimentar a los hijos de la patria con los productos del mar argentino porque si vos querés inculcar cultura marítima en el pueblo argentino lo primero que tenés que hacer es darle de comer al pueblo argentino que pasa hambre el producto del mar argentino incluso hoy esas mismas empresas que roban recursos en Malvinas y que tienen licencias acá por descarte el descarte ¿qué es el descarte? esto lo comento para que lo sepan está comprobado que el descarte que cuando una empresa pesca cuando un barco pesca no todo lo que pesca es rentable para la empresa pero no significa que eso que no es rentable no sea alimento entonces ¿qué hacen? como no ven que es rentable lo descartan pero ese descarte está probado hoy en día que hacen las empresas tanto las que pescan ilegalmente en Malvinas y las que pescan legalmente en el territorio argentino con licencias argentinas y las que no cometen eso podría alimentar a dos millones de chicos por día ese descarte el descarte el descarte no lo digo yo lo dicen los estudios serios lo dicen los estudios serios entonces si no hacen eso de interpelar a las empresas desde a nivel nacional nosotros lo tenemos que hacer a nivel provincial y utilizando eso nosotros podemos crear una empresa provincial de pesca una empresa provincial de pesca y alimentar al pueblo argentino con el fruto del mar argentino y hacerlo a nivel barata no que sea un recurso ostentoso comerse un pescado de nuestro Atlántico Sur y poder mostrarle a los argentinos que tenemos un mar que tenemos que recuperar y que la riqueza de la Argentina no es solamente una pampa húmeda de un par de terratenientes que le dieron las cosas el estado de arriba y ahora se creen que el estado es lo peor porque eso es el problema que ahora que se comen las vacas que se comen las vacas se creen que cuando el estado le dio las cosas gratis se las dio gratis estamos hablando de una época muy vieja ahora cuando el estado le quiere dar alimento a la gente le quiere dar un buen vivir a la gente ese estado está mal entonces reveamos las cosas yo lo presento en la provincia de Tierra del Fuego a los proyectos porque yo no creo que lamentablemente lo digo y no es con este gobierno porque te vuelvo a decir yo lo voté y seguramente si se volviera a presentar lo volvería a votar para no votar lo otro que es Macri que es el inodoro más grande que existe para despecar sobre la soberanía argentina es Macri y todos sus éxitos que recomiendo que escuchen yo voy a dejar para que escuchen Fernando Iglesias Fernando Iglesias tiene un libro que dice que los que salieron a apoyar a los veteranos después de que fueron a recuperar Malvinas eran enfermos mentales lo dice él página 92 ahí busco el libro pará ahí lo busco este libro este libro de Fernando Iglesias este libro es vomitivo es escribe bien igual yo no lo desescribo bien pero es vomitivo lo que dice trata de enfermos mentales a las personas que fueron a apoyar a los veteranos que se estaban muriendo para recuperar no por una dictadura genocida asquerosa sino para recuperar a Malvinas dijo que eran enfermos mentales dijo que eran enfermos mentales eso es lo que dijo entonces creo que tenemos que desterrar este tipo de cosas entonces como no creo que esto vaya a suceder a nivel nacional lo hago desde la provincia de Tierra del Fuego y otro datito antes de que que se va un poco la pregunta ¿saben quién fue la única la única persona que en la sesión número 33 de la de cuando se votó la disposición transitoria primera del año 94 votó en disidencia total absoluta la incorporación de la disposición transitoria primera que habla de la irrenunciabilidad de la recuperación de los medios plenos de soberanía sobre las Islas Malvinas yo soy de Sunsa y del espacio marítimo correspondiente el ex ministro de defensa Oscar Aguad ese fue la única el único radical que votó en disidencia total yo lo voy a poner lo voy a poner para que ustedes lo vean el único que votó en disidencia total y ese tipo fue a la ministra de defensa y se le perdieron por decirlo de alguna manera porque es lamentable es un asco lo que sucedió se le perdieron 44 héroes en el mar argentino en un submarino y ese tipo sigue libre y sigue haciendo política ¿entendés? entonces ese tipo de cosas no pueden suceder más y eso sucede a nivel nacional entonces nosotros los polinos tenemos el deber de ponerle los pantalones en este tema y además de ponerle los pantalones en este tema es alimentar a los hijos de la patria con el mar argentino y así inculcar la cultura marítima que tenemos que tener y que nos mantenemos de espaldas siempre porque la única manera de hacer eso es demostrarle al pueblo argentino que Argentina no es la pampa húmeda eso es la única manera que tenemos para salir adelante de alimentar a los hijos de la patria y vuelvo a repetir esto no es una moneda no es una limosna no le pedimos nada a nadie nos tienen que dar lo que no corresponde y dejen el descarte porque con ese descarte la misma empresa que nos roban los recursos y que hacen transbordos ilegales y todo lo demás y despedan nuestro mar y además despedan Malvinas podrían alimentar a dos millones de chicos por día entonces si no lo tiene el gobierno nacional los huevos los pantalones para hacerlo desde la provincia de Tierra del Fuego por la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego no por un ejecutivo circunstancial se tiene que hacer algo gracias muchas gracias ahora ¿hay alguna pregunta la que quieran? Luciano la muerte de los de los pingüinos fue por por la pesca no es cierto porque le faltó el alimento base digamos o por qué también fue no no fue por eso está comprobado de hecho los pingüinos hubo hubo 10 pingüinos que aparecieron muertos después del estudio con petróleo con petróleo pero todos los demás se murieron de hambre claro se murieron de hambre las carencias alimenticias eso está demostrado pero después yo vuelvo a repetir todo lo que ve en este video a las personas que lo publiquen yo les voy a mandar todos los links para que todo lo que yo digo está comprobado y probado esto es muy importante entenderlo todo lo que yo digo está comprobado y probado ah y otra cosa antes este es el libro ustedes todos los que estén escuchando esto lo escuchen ahora o lo escuchen después yo les voy a dar el link para que puedan descargar este libro este libro como explicó Belén son 50 entrevistas a diferentes personas está para descargar de manera totalmente gratuita no necesitan pedirle nada a nadie y acá habla mucha gente de esto que les comento incluso la denuncia a las petroleras incluso lo que pasa con Cohen está el video de Cohen y la característica que tiene que les comento es recording in progress tiene un código QR todos estos códigos QR todas las entrevistas si no tienen ganas de leer la pueden la pueden googlear la pueden poner con el celular y pueden escuchar el video a través de YouTube así que bueno eso es lo que les quería comentar la página al sur ah bueno trabajo soy editor de un portal que se llama palsur.com.ar donde publico generalmente un contenido relacionado con la cuestión de la soberanía en general porque la soberanía no solamente es Malvinas sino también es deuda externa sino también es esto que comento de alimentar a la gente la pobreza la presencia que tiene que tener el Estado en un montón de cuestiones que si no el privado nunca se va a importar y al privado lo único que le importa es privar al resto de las cosas hasta el punto de poder ellos enriquecerse pero bueno la idea de ese medio es eso y bueno los convoco a www.palsur.com.ar ahí van a tener toda la información de lo que vengo trabajando con respecto a hacer entrevistas a personas que saben porque esto es una cosa que creo que es muy importante que todos tengamos en cuenta uno no puede saber todo ni está está preparado para saber todo uno tiene que cooperar tiene que buscar cooperación con otras personas porque esa es la única manera que como argentinos vamos a poder recuperar el ejercicio pleno de soberanía no solo de Malvinas desde muchos puntos de vista entonces la única manera que nosotros vamos a dejar la descolonización es cooperando entre nosotros entonces ese portal lo que hace es darle voz a un montón de personas en todo el país que hablan de la soberanía argentina desde muchos aspectos sí y te digo que perdón que en el en el portal Palsur todo lo que es y que detallás en el link de el que domina domina es tan claro y tan conciso que tendría considero que ser material para escuelas porque está muy claro si bien vos le hacés a un colegio creo también ese preparaste un videito pero está muy claro y yo creo que que es muy muy claro lo que decías respecto de que el que nomina domina y la verdad que es la base digamos para para que los chicos entiendan además porque hay que ver esa parte de los chicos también como que le estamos pasando la posta ¿no? Tan es así que el que nomina domina que vos fijate que la mayoría todos los descubrimientos que tienen que ver con todo el territorio americano son principalmente españoles el hecho de descubrir fue español y muchos de los nombres que nosotros recordamos las cosas no son españoles entonces te das cuenta de cómo han renombrado las cosas para tratar de alguna manera aprovecharse o apoderarse de determinados descubrimientos que no son británicos cuando nosotros hablamos del pasaje de Drake Drake no sé si llegó a pasar por el pasaje de Drake está el Mar de José el canal Big antes del canal Onayaga y así adicionalmente un montón de cuestiones que tienen que ver con la toponimia argentina que nosotros la verdad que estamos colonizados a tal punto que culturalmente nos terminan haciendo pensar a los que están desprevenidos de que esos nombres quieren significar de que los que primero llegaron fueron los británicos o fueron los ingleses o fueron personas totalmente foráneas y no y no fueron los españoles acá la compañera española y no fueron los españoles quienes recorrieron todo el territorio antes de que cualquier otro y que nos dieron a nosotros la posibilidad bueno ellos no nos dieron la posibilidad a nosotros independizamos como quisimos como pudimos y cuando quisimos sino que nos dio nos dio la extensión de la república argentina eso es muy importante entenderlo y es muy importante lo que decir porque el que domina domina si nosotros no dejamos que los demás pongan el nombre a las cosas que ellos quieren poner ellos están diciendo de alguna manera esas cosas son de ellos y eso no es así por eso también hay una batalla cultural por la recuperación no solo del ejercicio de soberanía sino también de nuestra identidad eso es muy importante bueno vamos a terminar la charla gracias a todos por participar a todos y todas ya tienen bueno la página donde pueden también ampliar todo todo lo que habló Luciano todo lo tiene investigado todo lo tiene cargado ahí en la página para corroborar y bueno desde acá desde Ushuaia y desde la unión de docentes agremiados de Tierra del Fuego queremos agradecer a todos y a todas por haber participado de la cuestión Malvinas muchísimas muchísimas gracias 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 Gracias.